Desde hace 35 años, los pabellones y pasillos de Corferias han recibido a miles de lectores para celebrar la literatura propia y extranjera. En la mirada de Gustavo Rodríguez, autor peruano que ha participado en diferentes versiones, así se ve la feria. Es la tercera vez que vengo a la Filbo aquí en Bogotá y yo noto una consolidación constante de esta feria. Desde su experiencia, la unión entre diversos sectores ha permitido que la Filbo siga creciendo. Colombia es un territorio privilegiado para el arte de narrar historias. Yo creo que tiene una gran tradición de escritores, de narradores, generaciones que se renuevan cada vez. Rodríguez llegó a Colombia para presentar su más reciente novela. Cuando por fin se inauguró el metro elevado, luego de 25 años de construcción, los aplausos ocultaron las críticas de que su larguísima verruga marcaría para siempre a la ciudad. Así comienza Cien Culles, una tragicomedia tan real como la vida. Es la historia de Eufrasia, una mujer que cuida ancianos y que sin proponérselo se va a ir convirtiendo en la ejecutora de sus últimos deseos. Va a llegar incluso a vivir una aventura alucinante con siete ancianos a la vez. Esta obra, situada en Lima, enfocada en contar la longevidad de forma diferente, presentando un derecho a una muerte digna, pero con mucha ternura, logró alzarse con el Premio Alfaguara 2023. Significa una especie de velorio en vida, es decir, una especie de celebración de lo que he podido alcanzar y algo que puedo disfrutar. Cien Culles será presentada este viernes a las 4 de la tarde en el Salón Madre Josefa del Castillo.